Hola a todos chicos, soy Marcio y os traigo un nuevo vídeo para mi canal. Bueno, en el vídeo de hoy voy a hacer algo que se sale un poco de lo que viene a ser el contenido general del canal y es un top de mis vídeos favoritos míos del 2019. Este año tampoco me he lucido subiendo muchos vídeos porque creo que en este canal ha habido como 7, no, creo que había más, 9, creo que eran 6, 9, 9 vídeos que son bastante pocos porque, bueno, no vamos a hablar, en algún momento hablaré, pero no en este vídeo, sobre ese momento del verano de 2016 en el que, vamos, me puse a subir tantos vídeos a mi canal que, en fin. Pero al fin y al cabo es algo bueno, ¿no? El subir vídeos para entretener a la gente. Así que, bueno, os dejo con este top que ya os voy avisando de que va a haber alguna que otra sorpresa en mitad del top. O sea que, estad atentos. Bueno, aviso que para hacer el top he incluido también el canal de Marz Pop, que es mi canal de pop. Espero que estéis suscritos y si no os podéis suscribir. Y también otro canal que desconoceréis, pero que os hablo de él en el mismo puesto del vídeo que he incluido, ¿no? En este top he excluido el canal de mashups, que es fake popstars. Más que nada porque es que los mashups que he subido últimamente me gustan muchísimo. Y no quería que este top se convirtiera ahí en un top de mashups de por sí. Entonces los he excluido porque iban a estar todos como en mitad del top y no iba a quedar casi ninguno del canal de juegos. O sea que, los he decidido quitar. Os dejo con el vídeo, espero que lo disfrutéis mucho. Y eso. Adiós. 10. Roblox Obby. Mi profesor está loco. Bueno, pues he decidido colocar este vídeo en el puesto 10. Porque a pesar de que a mí me encantan los Obbys y en general el parkour de Roblox. Lo disfruto mucho haciéndolo, pues. Noté conforme iba avanzando el vídeo que no había elegido el Obby correcto. Porque ocurren cosas muy raras como que te metes por un váter y te llevas a no sé dónde. Hay cosas en las paredes, en fin. Era todo como muy raro en general. A pesar de que me divertí grabándolo, pero era bastante raro. Así que lo he decidido colocar en este último puesto. La verdad es que podrían haber aprovechado y haber hecho tipo que alguna de todas las puertas esas que hay por las que no se puede acceder. Que hubiese alguna así secreta que sí se puede acceder. Y haya, yo que sé, un secreto o tipo un logro, por ejemplo. 9. Yoshi's Crafted World Demo. Un mundo de cartón y unos cuantos perretes. Bueno, he decidido colocar este vídeo en el puesto 9. Porque a pesar de que me encantó la demo y tal. Pues como sabréis el vídeo es con el Pegas. Y noté como que el vídeo es un poco cuadro. Porque yo hay cosas que las intento decir como desde el principio del vídeo. Y no las digo hasta la mitad porque el Pegas no para de interrumpirme y no sé qué. Luego que si la música estaba muy alta o muy tal, en fin. Hubieron ahí unas cuantas cosas que... No sé, no salieron del todo bien. Aún así, vamos, me encantó la demo. También es verdad que no me compré al final el juego completo. Pero es que yo... Nunca he sido de que me gusten así los juegos de Yoshi. Entonces pues estaba como un poco tanteando el terreno, ¿no? Pero bueno. Ya habrá algún momento en el que me compré algún juego de Yoshi. Seguro. Si estáis pensando en que me ha seguido sacando, creo que podéis dejarme leer. Lo siento. De aquí no pasáis. Luego en el vídeo luego... Lo lees. Eh... WTF. Aquí se han drogado, ¿eh? Ah. Con un tren en rostro no llega ni muy lejos. Ya podéis ponerlo a recomponer. Me cago. 8. Super Mario Maker 2. Pura intuición. Bueno, este vídeo se ha quedado un poco abajo en la lista a pesar de que a mí me encantó grabarlo. Y además en ese momento de mi vida estaba como muy enganchado al Super Mario Maker 2. Y no paraba de jugar niveles. Entonces dije, pues me pongo a grabarlo. Pero no sé, es como que el vídeo de por sí no tuvo mucha repercusión en general. A ver, que mis vídeos no tienen repercusión ninguna, ¿no? Pero, no sé, como que pasó un poco desapercibido. Incluso para mí. Porque también fue en un momento en el que subí como varios vídeos seguidos, ¿no? Varios... Sí, como que en una misma semana subí varios vídeos. Porque como era verano y no tenía nada que hacer, pues dije, venga. Entonces, pues eso pasó así como desapercibido. Además de por no tener ninguna colaboración con nadie. Porque muchos de los vídeos que hay en esta lista tienen colaboración con alguien. Porque es esa persona que viene a mí y me dice, oye, vamos a grabar algo, no sé qué, ¿no? Como que yo, cuando estoy muy ocupado, no tengo la capacidad de decir, venga, voy a ponerme a grabar algo. Pero eso. El vídeo, a pesar de que se haya quedado en un puesto bajo, a mí me encantó hacerlo. Me gusta la mecánica que tiene el nivel este de... Al darle a los botones de on y off se van subiendo y bajando los cañones. Y está bastante guay. 7. Adivinando canciones al revés. Este vídeo, si no os suena, es porque no os habéis pasado por mi canal de pop, que se llama Marz Pop. Estará en la descripción para que os paséis. Que aunque no tenga muchos vídeos subidos, los que hay están bastante bien. Así que pasad a verlo. El caso, este vídeo, es una colaboración con el Pegas. Y yo creo que nos divertimos así haciéndola, no sé, como... El adivinar canciones al revés es una cosa como muy simple y muy tal, pero, no sé, nos divertimos ahí diciendo, yo creo que es este artista, yo creo que es esta canción, tal. Fue divertido. Así que, pues, lo he puesto así en un puesto muy intermedio porque no fue como uno de los vídeos que más me divertí haciendo, pero, la verdad es que estuvo bastante bien. Ah, en fin. Habana. Habana, se veía en la cabeza. Oh, no, no, no. Eso es muy característico de Camila Cabello. Además, se escucha de fondo el... Bueno, a lo mejor os habéis quedado un poco descolocados al ver esto, les estaré diciendo qué es, y yo os lo voy a explicar. Un día, mis amigos y yo decidimos que por el cumpleaños de un amigo le íbamos a hacer, pues, unos hicimos como versiones de otras canciones, una de ellas hizo una canción original, en fin. Total, que al final decidimos que íbamos como a tener esta tradición de hacer canciones en cada cumpleaños. Y, pues, para el cumpleaños de Lady, pues, le hicimos esta canción que se llama Reina. Está en un canal que se llama Las Putipatatas, que es un canal que hicimos yo y mis amigos para subir todas las canciones estas de cumpleaños que vamos a hacer. Que de momento solo hay una así grupal y otra individual, pero, en fin. Ya iremos subiendo. Vosotros suscribíos. Os prometo que nos decepcionaremos. Y, pues, eso, la canción es... A lo mejor no la entendéis porque está muy llena de referencias a la persona a la que va dirigida. Pero, de verdad, con todo lo que me divertí haciéndolo, yo creo que merece la pena que esté en este puesto. Oh, Lady, Lady, tú eres nuestra reina. Es que dentro del vídeo, si vosotros escucháis lo que yo y el Pegas decimos, salen como una frase, la típica frase que dices tú, es súper absurda, ¿no? Y es la típica que dirías, tal, el Pegas 2018, ¿no? Como de frase que se podría ahí como quedar para la historia de la humanidad. Pues, de verdad, este vídeo tiene muchas y por eso lo he puesto aquí, porque es que me hace mucha gracia verlo. Además, también es bastante épico el hecho de que no solo ganemos, sino que además haya como al final una medio batalla entre que casi nos superan, como dice el título, y luego al final conseguimos ganar. No sé, es que en general el vídeo está muy bien. Y pues eso, yo os recomiendo ir a verlo si no lo habéis visto, porque, de verdad, solo os digo que hay una parte en la que se habla sobre arroz y... Sí, y un collar de macarrones o algo así. No sabréis de lo que hablo si no habéis visto el vídeo, pero de verdad, ir a verlo y esa parte es donde se podría quedar la frase más icónica de la historia. Así que eso, ir a verlo y disfrutadlo. Parecía un marco de estos que te recuerdas con macarrones en el colegio. ¿Con macarrones o con otra cosa? ¿Otros tipos de pasta? ¿Arroz con bacalao? Eso no. El bacalao no, pero el arroz sí. No. Ya. Bueno, este es el vídeo que más recientemente subí a mi canal, y el último de 2019. Y la verdad es que me gustó mucho hacerlo, porque a mí es que me encanta de por sí lo que viene a ser Pokémon, pero, o sea, no de por sí lo que viene a ser los juegos solo, ¿no? El jugar al juego y pasarte la ley que tal. Lo que viene a ser el mundo de Pokémon entero. Lo que esconde, lo que tal. De hecho, creo que algún día os traeré como una lista o algo así, o recomendación de Pokétubers que me encantan, y que suben contenido que a mí me encanta, tipo curiosidades, secretos, tal. A mí me encanta eso, de Pokémon. Todo lo que van a ser curiosidades de, pues, Pokémon que existieron y que al final no se metieron en el juego, cosas así, en fin. Ya me entenderéis si hago el vídeo. Que yo lo quiero hacer, pero estoy esperando a que, no sé, a conocer unos pocos más para poder recomendar varios, en fin. Pues como a mí me encanta eso, también aproveché para intentar meter un poco en el mundo de Pokémon a mi amigo el Pegas, y pues le conté historias sobre cómo se consigue tal legendario, etc. Para que él me dijese si era verdadero o falso, según su criterio. Y yo creo que quedó un vídeo muy divertido, muy informativo también, por si no conoces las historias de tal, pues, así aprendes junto con el Pegas. Y es un vídeo de los que más, yo decía, yo quiero hacer este vídeo, tiene que ser como curioso, divertido, y la posibilidad de hacerlo y, vamos, y subirlo al canal, pues, no sé, me gustó, la verdad. Por eso está tan arriba. Os recomiendo que vayáis a verlo y disfrutéis, simplemente, como disfruté yo haciéndolo. Bueno, yo creo que en verdad. No creo que se haya inventado tantísimo. Pues es verdad. Bien, 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 bien. Es que dice, es un revesadísimo, es imposible que se lo haya inventado él. No sé, como idea. Tres, adivinando instrumentales uno. Este es otro de los vídeos que yo siempre he dicho, es que me encantaría hacerlo, porque es súper como algo que no ha hecho nadie, y, pues, eso me parece un concepto muy innovador y, a la vez, muy divertido de hacer. Que fue, pues, lo que se cuenta en el vídeo. Juntar varias instrumentales y que alguien las vaya acertando, porque a mí me encanta el pop, me encanta la música pop y lo que viene a ser, pues, conocer su sonido, etc. Entonces, yo estoy muy familiarizado con esto de las instrumentales por el canal de Mashups que tengo, que también estará en la descripción. Que, además, es el canal en el que más a menudo subo vídeos. Así que os recomiendo que vayáis a verlo. Y yo, de verdad, me insisto que es que es uno de los vídeos que más me ha divertido hacer en todo lo que llevo de YouTube. Así que por eso está tan arriba. Bueno, voy a decir cuál era. Es muy difícil. Lo siento. Es muy difícil. A ver, te voy a decir las que no ha acertado. Tú una era. ¡Dios! Toma las flores. Madre mía, ¿cómo me añades esa? Sí, tiene una introventa ahí. 2. Earthbound. ¿Os habréis dado cuenta de que he puesto la serie en general y no ningún capítulo en específico? Porque, la verdad, me iba a costar decidir y creo que, en general, la serie puedo evaluarla de por sí. Aunque tenga pocos capítulos de momento, pero se vendrán más. Esta serie yo creo que tengo como un vínculo especial con ella. No solo por el hecho de que sea como algo muy infantil. No que es lo que aparenta, pero luego tiene como un trasfondo más. Un trasfondo más oscuro al que aún no hemos llegado, pero ya llegaremos. Y me gusta ese concepto, pero yo creo que, sobre todo, me gusta el hacer la serie porque no es solo de por sí lo que me gusta del juego, sino el hecho de que yo llevo muchísimo tiempo en YouTube sin hacer una serie. Y el hecho de volver, de cuando me puse a decir, venga, voy a intentar hacer otra serie, que obviamente hay como una presión por terminarla, porque no es como hacer vídeos sueltos. Y la verdad es que me gustaría terminarla, a pesar de que sea bastante larga, pero yo creo que poco a poco lo conseguiré. Y de verdad es que este juego me encanta, o sea, yo creo que se notan los vídeos, el cómo disfruto ahí, aunque sea hablando con cualquier NPC, me fascina. Así que eso. Os recomiendo que vayáis a ver los tres capítulos que he subido de momento. Os aviso que ya hay grabados dos capítulos más, o sea que me intentaré ponerme a editarlos pronto y que los tengáis. De verdad, id a ver la serie porque es una joya este juego y todo lo que lo envuelve. ¿A qué más policía? No sabes qué hora es, mete el culo en casa ya. Por favor, me hace mucha gracia los policías y los diálogos que tienen. Ha caído un meteorito, los sharks se están haciendo el loco en el pueblo, los crios os paseáis por aquí y tengo hambre, odio mi trabajo. 1. Pokémon Tier List ¿Cuál es el mejor juego de Pokémon? Tengo que admitir que este vídeo tal vez no lo clasificaría del vídeo que más me gustó hacer porque de hecho recuerdo que se me paraba la grabación cada poco que estaba allí grabándolo de una forma bastante cutre tal. Había como muchas cosas que se me echaban en contra pero aún así lo he puesto el primero porque habla de Pokémon que ya sabéis que es mi saga favorita y de hecho quiero intentar no ponerme aquí a hablar de Pokémon porque ya he visto que cuando he hablado del otro vídeo de cómo se consigue ese legendario pues me he intentado extender un poco pero no mucho hablando sobre eso porque de verdad podría tirarme horas hablando de Pokémon y de todo lo que lo amo pero este vídeo no es para eso. El caso aún así lo he puesto el primero por varias cosas además del hecho de que hable de Pokémon. Una de esas cosas es la parte más personal que tiene el vídeo en el sentido de no es como cualquier juego gameplay que yo suba y que vosotros al fin y al cabo lo veis y me veis comentar tal pero cualquier otro youtuber puede ponerse a jugar ese juego y comentarlo igualmente. Sin embargo lo que viene a ser la tier list que aún así tampoco es un concepto así innovador que haya hecho yo porque ya lo han hecho varios youtubers pero es la parte de poder contar de cada juego lo que lo que yo sentí jugándolo mi experiencia y es como un vídeo más personal a diferencia de otros. Otra razón por la que me gusta tanto este vídeo es el hecho de que yo soy una persona que le cuesta muchísimo hacer un top de cualquier cosa aunque sea un poco incongruente este vídeo que de por sí es un top pero en general me cuesta muchísimo hacer un top de álbumes de tal cantante o cosas así entonces pues el hecho de haber no sé tenido la capacidad de decir vale voy a pensar bien sobre cada juego y saber bien dónde situarlo y hacer eso con un montón de juegos no sé si son 20 o así no sé cuántos son la verdad pero son muchos y el hecho de haber podido decidir voy a colocar este aquí y este tal aunque en algún momento me viese un poco diciendo bueno a lo mejor este podría subirlo bajarlo pero en general yo creo que lo hice bastante bien la elección porque además yo veo ese vídeo ahora y no discrepo mucho y diréis bueno es que no ha pasado tanto no ha pasado como un medio año y yo digo si es verdad pero también yo que sé el hecho por ejemplo de que haya salido Pokémon Espada y Escudo podría haberme hecho pensar no solo varias cosas de ese juego que obviamente no estaba incluido porque en ese momento no había salido pero cosas sobre otros juegos y aún así vamos yo creo que está exactamente igual yo dejaría el top igual incluiría Espada y Escudo en algún lugar no diré cuál porque a lo mejor hago un vídeo sobre eso también pero yo dejaría el top igual y la verdad me encantó hacer ese vídeo aunque ya digo aunque fuese en malas condiciones pero por todas las cosas que acabo de mencionar a mí me encantó así que eso este ha sido mi top vídeos favoritos míos de 2019 espero que os haya gustado sé que ha sido como una cosa muy personal el hecho de yo hablar sobre mis propios vídeos etcétera pero no sé si queréis que hagan más vídeos de este tipo que no son tanto un gameplay sino cosas así que se salen un poco más de lo que viene a ser la línea general del canal pues decídmelo y yo lo intentaré gracias a todos por estar ahí y pues eso mirad la descripción que he dejado cosas interesantes y nada también os dejaré links a todos los vídeos por si no los habéis visto pues que lo veáis un saludo a todos os quiero y también toma en cuenta lo que ocurre pues en el postgame es decir después de comprarte el juego pasártelo todo lo que puedes hacer o no puedes hacer y tanto en la historia como en la parte de postgame yo creo que este juego falla chau 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 Gracias por ver el video.